Enhorabuena, realmente para nosotros los maujoenses es motivo de gran orgullo, se está haciendo historia, la gente no dimensiona lo que está ocurriendo, pero después es cuando se ve, se valora. Por primera ocasión, el Congreso del Estado viene a trabajar en nuestra región con asuntos locales, asuntos de preocupación y de urgencia para nosotros, o de esta región sur, que enmarcan los municipios de Guatabampo, Echocoa, Álacos, Benito Juárez y Diego y Navocoa. Enhorabuena, sean ustedes bienvenidos y vamos a dar puntual seguimiento a cada uno de los grupos. Gracias. Muy buenos días. Antes de iniciar la sesión, agradecemos la presencia de todos y cada uno de los miembros de comunicación, todas también, de los invitados especiales y por supuesto los diputados que asisten, los coordinadores, mis compañeros de la mesa directiva, Brenda Jaibe, Teresita, Rodrigo Acuña, Angélica Payal, los diputados locales, aquí anfitriones, Jorge Márquez, Anita Valdés, El Chavalo, también, y los diputados Manuel Villegas, Nicer López, y pues sin más, vamos a dar inicio a la sesión. Gracias.